Bueno, para analizar justamente este fenómeno, estamos en comunicación con Tiziano Breda, que es experto en América Latina del Centro de Estudios Italiano del Instituto de Asuntos Internacionales. ¿Cómo le va, Tiziano? Los saluda acá Darío Mirraje. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación. Tiziano, ¿tiene algún tipo de viabilidad? ¿Tiene sentido desde una lógica de la seguridad construir una cárcel en una isla a 250 kilómetros del continente? Pues mira, como justamente mencionabas, esa es una idea que a lo largo de la historia se ha tenido en varios países, han tenido cárceles en islas, y de hecho es una, como justamente mencionabas, algo que se ha venido dejando de hacer en las últimas décadas, por las razones que justamente apuntabas. posiblemente tenga algún sentido, o sea, sea más probable que trasladar a algunos presos en una zona donde efectivamente haya más dificultad en conectarse, donde sea muy difícil que puedan haber visitas familiares, y que además es controlada completamente por militares, porque lo único que hay en esas dos islas es una pequeña base militar, pues posiblemente pueda aislar mejor de lo que se está haciendo hasta el momento a aquellos presos que se quieran trasladar a esas islas. Pero lo que yo he considerado en otras ocasiones es que de poco sirve trasladar algunos reos allá pensando que así se puedan cortar sus operaciones, porque los grupos criminales de Honduras, particularmente los más conocidos, que son las Maras y Pandillas, tienen organizaciones, la verdad, estructuras de liderazgos y de líneas de mando que son muy estructuradas. Entonces, al saber que alguien va a ser trasladado, yo imagino que ya tengan lista, digamos, en la línea de mando alguien más que pueda reemplazarlo. Y esto hace que puedes controlar aquella cárcel en las afueras del país, pero hay otros 25 centros penitenciarios dentro del país, en los cuales todavía sigue habiendo reyertas, sigue habiendo tensiones con los presos, y los presos siguen teniendo bastante poder. Claro, ¿no? Y además uno podría pensar, y de fondo, aunque pudieran ser justamente trasladados todos, los que quedan en libertad siguen realizando las operaciones. Digo, no es que nunca se atiende al problema de raíz, pareciera, ¿no? Que los gobiernos insisten una y otra vez con esto. ¿Con qué cree que tiene que ver esta decisión, entonces? Si pareciera desde la especialidad en materia de seguridad que no da resultado, que igual los gobiernos vengan a hacer este tipo de planteos. Yo creo que responde sobre todo a un tema que tiene que ver con la imagen pública de la presidenta Xiomara Castro, que en los últimos siete, ocho meses ha venido padeciendo una presión de la opinión pública cada vez más fuerte para hacer algo, ¿no? Para atender el problema de la inseguridad en el país a partir de, digamos, de finales de 2022, donde había un aparente aumento enorme de la actividad de la extorsión que la empujó a tomar medidas parecidas a las que se estuvieron dando en El Salvador, imponiendo un estado de excepción. Y esto, precisamente, esta referencia, no solamente en términos de medidas, sino también de retórica, porque lanzó una especie de guerra contra la extorsión, parecida a lo que Bukele en El Salvador llama guerra contra las pandillas, eso se debe más que todo a esto, o sea, dar una respuesta que imite, ¿no? Un poco un método, por así decirlo, que se ha venido afirmando y que parece ser bastante efectivo en El Salvador y que seguramente es muy popular. A medida que esto no haya funcionado, y ha habido episodios como el que mencionabas de la cárcel en particular, que fue el más fuerte, la cárcel de mujeres, pues Castro ha tenido que endurecer, ¿no? Cada vez más las medidas para mostrar fuerza, para mostrar que el Estado quiere atender este problema y mostrar su músculo. Pero al final de cuentas, justamente, no se está cada vez más alejando de políticas que se habían propuesto, de hecho, al principio, que iban más que todo a abordar las causas raíces de la violencia que apuntaban a la prevención, a la policía comunitaria. Y cada vez más, en cambio, vemos una militarización de la respuesta a la seguridad pública. Ahora, al mismo tiempo, los defensores de Bukele dicen, pero ¿cómo? ¿A Bukele le está dando resultado? Por lo menos, si nos atenemos a los números y a las estadísticas que difunde El Salvador, hoy es El Salvador un país que tiene muchos menos homicidios que antes de la llegada de Bukele al poder. ¿Qué se responde frente a ese planteo? Pues se responde que en El Salvador puede funcionar a pesar de todos los costos humanos y de términos de derechos humanos que ha tenido, porque ya se saben de varias miles de detenciones arbitrarias, de varios centenares de personas que han muerto en las cárceles, muchas de ellas inocentes. Pero se puede decir que, bueno, más o menos está, o sea, sí está teniendo resultados. ¿Pero por qué? Porque El Salvador tiene una topografía, es un país muy chiquito, muy urbano, que es muy diferente a la de Honduras, por ejemplo, o cualquier otro país de América Latina. Tiene una capacidad institucional mucho mayor. Tiene, en El Salvador, unos 50.000 entre soldados y policías desplegados en la seguridad pública, que es mucho más que los 35.000, si no estoy mal, que tiene Honduras para un país que es el doble de población y es el doble de territorio. Además tiene unos grupos criminales bien configurados, sus zonas de influencia bien marcadas, entonces hace un poquito más fácil identificarlos. También tiene, sobre todo, pero un control de las cárceles preexistente que hace que todos los que van a las cárceles se queden allá, porque en tercer lugar tiene también el control del ejecutivo, una concentración de poder sobre los demás poderes del Estado en donde incluso las detenciones arbitrarias no pasan por algún tipo de rendición de cuenta y no hay mucho debate en la Asamblea Legislativa o en la Corte Suprema o en la Fiscalía en general sobre si realmente es necesario estar implementando un estado de excepción que suspende garantías por año y medio casi. Entonces, todas estas circunstancias no se dan en otros países de América Latina y esto hace muy difícil que se pueda replicar con los mismos resultados. Le hago una última pregunta, Tiziano. Bueno, incluso en El Salvador, con estas características diferentes que tiene como país frente, por ejemplo, a Honduras, ¿cree que es sostenible en el tiempo este resultado o que hay razones para pensar que con el tiempo puede haber un desgaste y la estrategia deje de funcionar? Bueno, es una política que seguramente es muy ligada al presidente Bukele. Entonces, su permanencia en el poder yo creo que va muy ligada a lo que pueda ocurrir en este contexto. También hay que decir que hay un riesgo muy inminente en las cárceles porque al estar sobrepoblada de una manera espantosa, pero recordemos que casi el 2% de la población ahorita está detrás de las rejas, es un costo, un desgaste y puede tener efectos en cuanto a alimentar tensiones dentro de las cárceles que hasta el momento no se han dado, pero que puedan darse en algún momento. Además, dependerá mucho de lo que sea la acción del gobierno, incluso afuera de las cárceles, en las comunidades que por fin sienten un alivio en cuanto a la presencia de las pandillas que va disminuyendo, pero todavía siguen en condiciones de marginalización, de pobreza, de disponibilidad de armas y una cultura de la violencia. Entonces, si el Estado no entra con iniciativas que puedan recomponer el tejido social, que puedan dar oportunidades de educación y de empleo a los jóvenes y así frenar no solamente lo que son fenómenos de criminalidad organizada, sino también la delincuencia común, pues ahí hay un riesgo de que este vacío criminal que las pandillas vayan dejando pueda ser llenado de otras formas de violencia. Tiziano Breda, muy interesante. Gracias por este tiempo con niños. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan feliz tarde.